Música Alondra feliz, aún la libertad de tu corazón no mató el amor Por eso al llorar el mío de dolor, tú me niegas más tu trino de miel Vente a darme ya con tus bellas alas, un celestial soplo salvador Ave de Beden que sueña ganar tu triste soros al peregrino y fiel Mi alada deidad estirpe canora, alivia tu ser mi cruel orfanda Mi alma en sus versos piedad te implora, lo hermoso no debe tener maldad Música Sangra agonizante mi pobre espiritual no saber de tu aurea voz Es albibarada y acariciante afirmación de un puro querer Tú eres el camino de una gloria que alcanzaremos luego los dos Y ya no seré sol, sol solitario que vive envuelto en su padecer Del cariño tuyo estoy sediento, como lo atestigo esta noche azul Alondra feliz canta un juramento, será un paraíso a mi juventud Música Con un tierno sí de tu dulce pico a ligero ser curarás mi mal E iremos al nido que construí para nuestra unión llena de esplendor No habrá más belleza a los oídos que nuestro canto primaveral Y se romperá nuestra bien feliz cadena de oro de lo mundo amor En vuelo nupcial de almas que me das Bajo milagrosa lluvia floral Vámonos cantando si tú lo anhelas En voz de una nueva lusa auroral Máhal Máhal